¿Qué es lo que pasa con los dos ex ministros que están encarcelados? Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, que junto al ex presidente Yanine Áñez habrían presentado al menos cinco incidentes denunciando presuntas irregularidades y vulneración a sus derechos humanos. En fecha 26 de abril del año en curso, ahora es dos de la tarde, se va a llevar a cabo la audiencia de los incidentes y excepciones presentadas tanto para la exmandataria como para los exministros. A ver, se ha presentado un incidente de incompetencia en el entender de que la justicia ordinaria no sería efectivamente la facultada a efectos de poder determinar o de poder llevar a cabo un juicio a una exmandataria y en este caso a dos exministros, pero no en el entender de que sean ministros, sino en el entender de que según la narrativa del Ministerio Público en el momento de los hechos, estaríamos hablando de que ellos eran diputados. Entonces, en este entender, ellos gozan de un fuero interno. Asimismo, también se han presentado excepciones de falta de acción, dos excepciones de falta de acción que tendrían que ver efectivamente también y se encontrarían relacionados con la situación de la competencia. Se ha presentado un incidente de actividad procesal defectuosa en contra de la imputación a efectos de que la imputación que han sostenido tanto contra la exmandataria como contra los exministros pueda explicar de una forma más racional los elementos a los cuales tienen que defenderse cada una de estas personas. Un incidente de actividad procesal defectuosa en cuanto a los mandamientos de allanamiento.